en la actual administración. ¿Nos tiene el reporte? Don Alex Cáceres. El tiempo se termina para los actuales magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Deben de dejar sus cargos el próximo jueves 7 de diciembre, periodo para el que fueron electos por los diputados en años anteriores. Ya tendrían que estar los sustitutos, pero la crisis legislativa y la falta de consensos provocó llegar a esta instancia sin los nombramientos. Los actuales magistrados aseguran irse contentos y haber cumplido con lo que la ley les permite, ser el ente veedor de la ejecución de la transparencia de los fondos públicos, pese a que otros critican que este es un elefante blanco. Vamos a informar, prácticamente nosotros mora, casi les aseguro que no vamos a dejar, va a ser bien mínima. Ahora, la mora que sí va a quedar es el hecho de los expedientes que no se pueden ventilar y que obviamente, posiblemente, el pleno que venga va a tener que declararlos al lugar por prescripción porque algunos, a falta de ese magistrado que no ha sido nombrado por parte de las autoridades que le corresponde nombrar, obviamente, va a causar un perjuicio al Estado de Honduras. La preocupación de la sociedad civil y otros sectores del país es que sea esta comisión de nueve diputados los que se tomen la atribución para nombrar de manera interina los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Todos dicen, o muchos dicen, que es porque el presidente Zelaya está empujando a no dialogar, sino que a obtener lo que se pretende, eso lo han denunciado miembros del Partido Nacional. Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional aseguran que pese a tener la facultad para nombrar magistrados interinos, buscarán los consensos para que se haga en el marco de la negociación, pero no de la impunidad. Todo se va a hacer de acuerdo a la Constitución, en consenso con los partidos políticos. Deben de saber que nosotros estamos anuentes a construir, pero que no vamos a dar cartas de libertad absolutamente a nadie. Está dentro de las facultades, pero creo que no se va a hacer porque no es la voluntad política de la Junta Directiva, del presidente, del Partido Libre, de entrar a más conflictos. Yo creo que lo que necesitamos es que los compañeros diputados se sienten, dialoguemos, resolvamos todo lo que tengamos que resolver y que se termine esta crisis de una vez por todas. Desde el oficialismo aseguran que lo que tiene la oposición es miedo y temor a que se nombren autoridades que de verdad combatan la corrupción. Mire, es natural que en el ser humano existan temores, pero nos sobreponemos a cualquier tipo de temor cuando lo que nos llama y nos convoca es la defensa del Estado democrático y, consecuentemente, de la patria. Se espera que la oposición y el oficialismo logren los consensos para nombrar en propiedad a las nuevas autoridades del ente contralor del Estado, ente que ha sido catalogado como un elefante blanco a lo largo de la historia. Junto a Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bueno, pero las cosas podrían cambiar porque en reunión...